¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito ultra raros. Dios mío. Todo nuevo. O sea, no hice scouting. ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Cuántos ultra raros? ¿Súper raros? Dios mío, te gallo. ¿Cuántos? No vas a soltar esa almohada nunca, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ultra raros. Eh, siete super raros. Como me cuesta, ¿eh? Dame, dale, dámelo. Yo lo necesito para subir de nivel. No necesito más. No necesito más. No necesito más. No necesito más ultra raros, por favor. No necesito más. Como que están con Kanon senpai, ¿no? Akuraoshi. ¿A sandbox? ¿suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! No necesito más. Sí. ¡Todo en ese video! ¡Separt! ¡Soy untado! ¡Soy enviarte! ¿Qué es? Es pure Me sirve, me sirve Bastante me sirve Es pure No Aquí va ¿Qué me dan si ya lo tengo? Nunca me fijan Este, ah, perfecto Uno, dos, tres Cuatro, cinco super raro Y dos ultra raro En el mismo pack Es decir, muchísimo ¿Qué me dan si ya lo tengo?